Poeta, carajo. ¿Cómo anda usted? Yo viendo aquí como tú sobrevives, poeta. Bueno, siempre es la vida que me ha tocado. Y he tenido que sobrevivir, no hay opciones. ¿Tú en algún momento fuiste miembro del UNIAC? Sí. ¿Estuviste ahí? Sí, cómo no, cómo no. Y eso que no te vinculaste a los escritores, y eso que no te publicaron un libro, pues si tuviste el UNIAC, yo estoy seguro que con el nivel que tú tienes, tienes que haber sido amigo de Abel. Bueno, yo tengo varios libros publicados, pero como también me dedico al magisterio, es maestro de escuela, y entonces ocupa más tiempo la... Déjame preguntarte, para yo más o menos saber, ¿de qué graduación eres tú? Yo soy de la graduación del 84, del 85, como licenciado en literatura. Licenciado en literatura. Es bien poeta. Pues también acá, si tú eres de la nación del 84, tú tienes que tener aproximadamente, yo creo que te digo, cuarenta y tanto, ¿no? No, cincuenta y siete. ¿Es cincuenta y siete? Mira tú, te ves mucho más joven. Sí. Te ves mucho más joven. No, porque me cuido, también trabajo en la sombra, el trabajo intelectual no deteriora mucho. ¿Tienes publicaciones ya? Sí, tengo siete libros publicados. ¿Qué editorial te lo publicó aquí en Cuba? Muchas editoriales, aquí en Cuba me lo han publicado, muchas editoriales, y afuera también, en Estados Unidos. ¿Y no te ha dado que a ningún premio ir a buscarlo? No, no. ¿Y eso? No sé, no he podido ir. Yo vivo una vida muy campechana, muy noble, muy cómoda, en mis planos, más de la poesía. ¿Por qué tú crees que tú siempre tengas la culpa de todo? Yo no tengo la culpa. ¿Es que yo siempre veo que, boludo, te echa la culpa de todo? Claro, porque el poder odia al que piensa, al que sabe, al que le puede revertir la situación en algo incómodo. Y entonces, no es que yo tenga culpa, es que me echan las culpas. Te pones la culpa. Y yo no debo. No, y aparte que te niegan el sol. Sí. Te lo comparan, te comparan el sol. Porque el sol es lo único que uno tiene, y como es lo único que uno tiene, tratan de negar. Se lo niega. Bueno, poeta, ven acá, déjame hacerte una pregunta en el plano personal. ¿Y cómo tú puedes con eso? Con la poesía, porque es parte de mi vida y porque siempre leo. ¿Escribes de noche o de día? De madrugada. De madrugada. Ah, bueno. Y sobre todo cuando me llaman, hay tipos que he llamado constantemente. Oye, hace falta esto. Oye, dos, no, tres, cuatro. Y a veces está uno el fin de semana. ¿Escribes dos y tres? Sí, uno no tiene el fin de semana, ni el fin de semana. A ver, que debe estar contento, porque tú debes saber lo que es aburrirse sin tener quien lo llame a uno y sin tener que escribir. Sí, también, también. Entonces, cuando uno lo inspira algo, uno escribe. Uno tiene que ser agradecido también. Sí, sí, uno tiene que decir, coño, mira, ahora lo hay que estoy de escritura. ¿Y la americana? La americana es algo que llegó a mi vida en tiempos bonitos, porque cuando nada y cuando todo se me hacía incómodo, cuando tenía a Volody ahí arriba y a todo el mundo arriba y a él de arriba, aparece la americana que es un sueño, es un sol, es lo más tierno que se pueda conocer. Y entonces te da la medida de que los americanos no son tan malos como nos los pintaron, ¿no? Sí, sí. Que hay algo más por detrás y que uno sí se puede enamorar y que se puede querer. Tú te has aferrado a esta mujer simbólica, a tiempo, estatua de la libertad, alta, grande, llena de esperanza y de luz, por eso tiene esa antorcha en la mano. Sí, sí. ¿Y tú no piensas irte? Yo, este es mi país, Carlucho, este es mi país. Yo trataré de nunca, a no ser que me saque, a no ser que tenga que irme por alguna necesidad, porque ya no puede estar más aquí. Sí, pero yo siempre quisiera vivir aquí porque este es mi país, no es de nadie más que de los cubanos, es de los cubanos, de todos, de los que están allá, de los que están aquí, de los que no han nacido. Yo me he dado cuenta muchas veces que tú no vienes aquí a buscar productos. No. Que tú lo que pasa por aquí te busca un problema. Sí, porque es que no hay productos. Además paso a saludar, paso a ver qué está pasando. Aquí todos estos muchachos fueron alumnos míos cuando eran niños. ¿Todos? Todos, el Chama, Lázaro, todos fueron mis alumnos, casi todos los muchachos del barrio fueron mis alumnos. Que nada más me han mencionado dos, el Chama y Lázaro, y si fueron tus alumnos, vuelve a los meter en la escuela los dos. Sí, sí. O que están para repetir. Sí, 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 sí. No, no aprendieron mucho, pero fueron muchachos buenos siempre. Oye, de los muchos momentos que te ha tocado, quiero compartir con la gente. Porque te da un placer. Muchísimas gracias. Conocerte y, coño, estrecharte la mano y nada, y escucharte. Y sigue haciendo ese trabajo tan importante. Yo te veo, yo te veo. ¿Tú me ves aquí? Sí, sí, te veo, te veo. A ti te ven ahí, mira.